La posible cancelación del estatus de protección temporal TPS preocupa a miles de salvadoreños radicados en Estados Unidos. Tania, por ejemplo, reside en Nueva York desde hace 24 años. Ella dice que no está preparada para un posible retorno al país. Allá las condiciones no son las indicadas para regresar. Usted puede regresar como turista, visitar a su familia, ver lo bonito, lo que tiene El Salvador, o ir a los lugares que usted puede pagar, pero si usted ya vive el día allá, la situación es muy diferente. Entonces sería algo caótico, tanto para la gente que vive aquí como para los que están allá. Imagínese llegar tanta gente de una vez a un país que no les puede dar ni vivienda, alimentación, o sea, trabajo. De acuerdo con miembros de la Alianza Nacional por el TPS, En 2017, este beneficio habría sido cancelado durante la administración del expresidente Donald Trump. Sin embargo, ante una demanda por la ilegalidad de la decisión, el beneficio migratorio continuó y vence el 31 de diciembre de este año. Cecilia Martínez, también tepeciana salvadoreña, aseguró que han buscado reunirse con la embajadora de Estados Unidos, Milena Mayorga, y con el cuerpo diplomático para explicar la problemática. Necesitamos el apoyo del gobierno de El Salvador para que puedan darnos una extensión del TPS. Nos quedan 73 días del TPS y hay 250 mil familias salvadoreñas en riesgo de ser deportadas. No queremos ser deportados, aún el país no está preparado para recibirnos. Seamos realistas. Señalaron que El Salvador también sufriría consecuencias por el impacto económico. De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva, las remesas recibidas en el país en el periodo de enero a septiembre de 2022 suman 5.689.3 millones de dólares y solo las provenientes de Estados Unidos representan 93.8%. Para Teleprensa Canal 33, Saray Martínez.